Hola que tal amigos de la página Dani Barrón Acordeonazos Pues estamos ahora en un parque situado aquí en Cocula Vamos a tocar una canción que se llama La Mesa del Rincón Junto a mi mamá y a ver que les parece Un, dos, tres Allá en la mesa del rincón les pido de favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero No fui campeón de amor Ahora que perdí no debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las flores se derrotan Carguen la mesa del rincón Que lleven la botella Que no me vean llorar Carguen la mesa del rincón del rincón, yo voy a confesar, que nunca había llorado, por el contrario me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron, la tuve a ella y tuve a otra, yo tragué reseñe en la boca, cuando dijo adiós, de la que nunca imaginé, llegar a enamorarme, la que robó mi corazón, y la dejé partir, no más por no rogarle, en los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a refugiar, y en la mesa del rincón, que lleven la botella, que no me vean llorar, gracias, cuídense mucho, ánimo, vámonos para allá y en la mesa delçada.